Música Primera vez que van a pescar en embarcado ¿Tienen conocimientos en pesca? No, un poquito así de pesca, algunas de costa Pero no de... Así que embarcado hace primera vez Hoy va a ser una experiencia linda entonces Bárbaro ¿Me acompañan? Bueno Esta es la zona que se denomina Las Torres Esto por la zona de Las Torres de Alta Tensión Así que bueno A ver que va a ser el primero ¿Qué va a agarrar la caña? Yo ¿Baltazar? Bueno Vamos con Baltazar entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!